Hemos escuchado, nuestros padres han contado Y has sido fiel En huellas hemos visto, destellos de tu hijo en cada ser Tú fuiste, tú eres y siempre serás nuestra vida Tú fuiste, tú eres y siempre serás nuestro guía Brillas y sigues brillando, seguiremos caminando Hablas y sigues hablando, seguiremos escuchando No temeremos, no creemos, seguro no desmayaremos Nuestra fuerza eres tú No dudaremos, no sabemos, en tu nombre cantaremos Nadie es como tú, Jesús Nadie es como tú, Jesús En el cielo está escrito, tu amor que es infinito Podemos ver Cada paso que damos tomados de tu mano Tú llenas nuestro ser Tú fuiste, tú eres y siempre serás nuestra vida Tú fuiste, tú eres y siempre serás nuestro guía Brillas y sigues brillando Brillas y sigues brillando, seguiremos caminando Hablas y sigues hablando, seguiremos escuchando No, no temeremos, no creemos, seguro no desmayaremos Nuestra fuerza eres tú No dudaremos, no sabemos, en tu nombre cantaremos Nadie es como tú, Jesús Jesús Que si su nah, seguiremos escuchar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Brilla si sigues brillando Seguiremos caminando Habla si sigues hablando Seguiremos escuchando No temeremos, no creemos Seguro no desmayaremos Nuestra fuerza eres tú No dudaremos, no sabemos En tu nombre cantaremos Nadie es como tú, Jesús Brilla si sigues brillando Seguiremos caminando Habla si sigues hablando Seguiremos escuchando No temeremos, no creemos No temeremos, no desmayaremos Nuestra fuerza eres tú No dudaremos, no sabemos En tu nombre cantaremos Nadie es como tú, Jesús Cangás no, AWS No wait, no grant No hastirá Aforo женщinos No Ped Hide No Aforo A4 10 Col A1 A2 Res Gracias por ver el video.